Viajeros sean bienvenidos a un nuevo video Ya vamos en el quinto día Ya ahorita estamos en la población llamada San José Estamos en San José Ya vamos a salir para la colonia Miguel Alemán Vamos a pasar una ranchería Y vamos a estar también en un museo de acá de la colonia Miguel Alemán Y ahorita muy agradecido con la familia que me hospedó en esta noche En los videos anteriores se dieron cuenta que pasé por Comitán de Domínguez Y ahí me dirigí para Guatemala Estuve en Guatemala, en San José, en Lagos de Colón Que es en el video anterior Si no lo has visto te dejo aquí la sugerencia El enlace para el video Viajeros pues ya me encuentro aquí en el parque Vamos a ver que atractivos hay Yaaxna es un parque de convivencia infantil Ubicado en Comitán de Domínguez Chiapas Su nombre está en Maya y significa Casa Verde En el lugar se puede disfrutar del Museo de Ciencia y Tecnología Conformado por diferentes salas de exposición Entre de ellas la Sala del Medio Ambiente, Teatro Robot y Ciencia y Tecnología El lugar cuenta con un planetario donde puedes disfrutar en familia Un viaje simulado por el espacio Y déjate sorprender por el simulador del despegue de una nave espacial Viajeros pues ya recorrimos la parte del parque Ya fuimos a todos los atractivos de este lugar Ya por derechos de autor no se puede grabar No puede grabar en las partes de la sala Es un parque familiar donde están diferentes áreas Está el planetario, diferentes cosas Mejor te dejo con la entrevista que le hice al amigo Osmar Un guía del parque Bueno, muy buenas tardes Yo soy guía del planetario Y de las salas de aquí del parque temático Yaaxna En Comitán de Domínguez Chiapas Los invitamos pues que vengan a visitar este bonito parque que tenemos Que está abierto de lunes a domingo Entre semana abrimos de 8 de la mañana a 4 de la tarde Y sábado y domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde Pues para todos tenemos los juegos Que es un teatro al aire libre Y pues muchas cosas más en las salas También contamos con un planetario Para todos los visitantes Tenemos películas del universo y del espacio También contamos con una sala que es La sala del espacio La sala del medio ambiente La sala de tecnología Y la sala de proyección Bueno, igual Quiero mandar un saludo Para el canal de YouTube Libre Motoviaje De parte de sus amigos del parque temático Yaaxna Viajeros, pues ya voy saliendo del parque La verdad, muy bonito ese lugar Nuestra próxima parada es el Rancho San Miguel Hice una llamada telefónica Y me comentan que no están en la En la ranchería San Miguel Pues como siempre lo hago Vamos a improvisar el viaje Y nos vamos para Tenan Puente Ya me encuentro aquí en Tenan Puente A unos 15 minutos más o menos De Comitán de Domínguez Como se dan cuenta Se me olvidó el tripoide acá En la moto Y la verdad sí está un poquito retirado Ya pues estamos sufriendo con Para tomarnos una foto Ya me las pude ingeniar y... Chispas Vamos a seguir intentando con esto Gracias por ver el video Suscríbete a mi canal Y activa esa campanita Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que suba video Y viajeros Nos vemos en la próxima aventura Música Música